Junto a una representación del pueblo y con el orgullo de mostrar eficientes resultados en indicadores productivos, económicos y sociales, se celebró en la Plaza Guamuaya, perteneciente al municipio Cienfueguero de Cumanayagua, el acto provincial para el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Recordamos sobre todo a los jóvenes de la generación del centenario que escribieron con su sangre, página gloriosa de nuestra página. Cada vez su historia y sus protagonistas nos dejan una enseñanza y de esta forma se van tejiendo los principios, valores, nuestra ideología y el firme compromiso de la inmensa mayoría de los cubanos a seguir adelante en esta obra que es la Revolución Cubana y nuestro proyecto socialista. La conmemoración resultó oportuna para reconocer la labor de diferentes empresas y organismos de la provincia, entre ellos el Hospital General, el Pediátrico, la Termoeléctrica y la Refinería de Petróleo. Asimismo, les fue entregado a nuevos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y el partido el carnet que los agredita como integrantes de estas organizaciones. Durante el último trimestre en el territorio cumanayagüense se acometen más de 40 obras sociales para el beneficio de sus habitantes. En esta ocasión fueron reinaugurados espacios de gran trascendencia para el rescate de las tradiciones del municipio, como la Casa de la Cultura Abarimao y el Club del Danzón Enrique Cantero. La jornada deviene preámbulo de las actividades que por estos días tienen lugar en la Perla del Sur, pues Cienfuegos resultó la sede del Acto Nacional por el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde Cienfuegos en 26, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.